Bienvenida por favor, con un fuerte aplauso para la categoría 4, 5 y 6 años de Alfonso Marcán a la hora bienvenida con su canción de todos los días, la canción especial de los niños 4, 5 y 6 años de Alfonso Marcán. Salido, 1, 2 y 3. Buenos días amiguitos por estar, muy bien, esto es un saludo de amistad, muchas gracias a todos los amigos que han pedido todos por estar, muy bien, más que bien, súper bien, porque estén bien. Ok, esa es la canción que nos hacía trabajar con mucho gusto y muchas ganas. Todos al gaseo de ustedes, vamos papito. Con razón las llamadas telefónicas existían aquí. Vamos a ver, grupo 9 y 10 años, tenemos aquí a Elian, tenemos a Kiara, tenemos a Yarian y Justin Bieber, lo dicen aquí, a El Gran Elian, ok, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!